Hola, buenos días. Aquí nos encontramos en la localidad del pueblo de Bozmediano, que vamos a hacer el pico relance y coincide aquí con la PRLE58. Pues nada, ahí está el pueblo de Bozmediano y nada, pues si todo da bien y sale bien para el pico relance y para el gas. Desde luego que mal tiene en el camino este. Fijaros, está todo apoderado. Venga, para el gas. Bueno, aquí de donde le llama la campa o el campo de los muertos. Esto, claro, de lo de la guerra civil. Pues nada, ahora voy a hacer todo ese cresterío y me voy ahí hasta el pico relance. 1717 metros. ¡Ole! Bueno, voy a meter su... para que veáis ahí el emblemático espigüete. Y luego, claro, aquí si ves, vemos los Muga, los Jado. Y mirad ahí, una pasada, ¿eh? Una pasada. Este es el otro valle. Pues nada, sin más dilación, para el relance. Ya, qué pasada de valle, ¿eh? Pues esto es lo de Crémenes. El valle queda ahí a Cornero. Mira, y ahí tenemos los moros. ¡Wow! ¡Qué exigentes fueron! Bueno, pues nada, me voy para el relance, que me entretengo con todas estas cosinas y no llego. ¡Hala! Bueno, la primera cima del día que me he encontrado. Vamos aquí, pues mirad, ¿eh? Aunque esto ya lo saqué antes, pues nada. Me dirijo ya, sin más dilación, a lo que quiero hacer, que es el relance. ¡Ole! Aquí, desde lo más alto del pico, relance, con sus 1.717 metros, mirad qué estampas, ¿eh? Ahí podemos ver el pantano y seguimos así. La verdad es que es un espectáculo, ¿eh? Con escasos, bueno, 1.717 metros. Pero mira, y ahí al fondo podemos ver picos. Y ahí podemos ver Torre Santa. Y si seguimos aquí, ahí vemos todo lo que es el macizo del llambrión. Hombre, aquí, esos podemos ver ahí los picos moros, que son una pasada. Y si seguimos así, pues mira, voy a traer el espigüete hasta aquí. ¡Ole! Ahí está. Y nada, pues después de haber hecho la collada del campo, o lo de la collada también de los muertos, que le llaman, que son 1.500 y pico, y el pico majadón, que es aquel que son 1.704, pues nada, desde aquí ya emprendo la marcha para el pueblo de Bozmediano. De Bozmediano a Boñar, tomar una cervecina, y de Boñar, ¡ole! para Bellafañe, para el gas. Diego, a ver, se ve el espigüete. ¡Ole! ¡Agua en la flo! Ahora sí. Ahí estamos. Mejor que mejor estar, coño. Eso digo yo también, pero ya mi... Eso se mueva. Eso se ve ya. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Colgada! ¡Colgada!